Una torta con forma de cuerpo de una mujer africana ha causado una enorme polémica en Suecia, ya que la misma fue exhibida en un museo como una obra antirracista, pero la intención del artista fue muy mal recibido por parte del público. En el video se muestra la ministra de cultura sueca cortando las partes íntimas de la representación artística de una mujer sometida a ablación. Término que consiste en la mutilación de parte de clíptores de las mujeres africanas. Ante el reclamo de numerosas personalidades que exigieron la renuncia de la ministra por sus sonrisas y participación, ella se excusó alegando que la culpa es del artista que hizo la obra.